Cuatro tornillos, fijan las tapas de este alternador los cuales se tienen que sacar Recuerda firmita siempre tener presente todas las piezas que desarmar Porque con esas mismas tienen que armar ¡Equí hay! ¡Oiga! De esta manera evito que estas escobillas a veces se claven en este espacio Que queda entre la balinera y el colector y se partan Y de una vez evalúo el estado de las escobillas Que aquí se ve que asientan Entonces aquí hay que desoldar el regulador de la base del portadiodo ¿Por qué no? Desoldar el portadiodo de las puntas de la corona Pieza por pieza chequearla El regulador en el laboratorio, en el almacén me lo chequean El portadiodo yo lo puedo chequear con serie o con tester La corona la puedo chequear con serie Y el rotor lo puedo chequear con serie o con tester Y así me doy a la tarea de realmente saber cuál es la pieza O las piezas que están malas que impiden que ese alternador genere la suficiente carga Otro detalle por tener en cuenta sería Este retenedor no tiene muestras de que el aceite pase Que eso es positivo Pero de todas maneras siempre se ha dicho Que cuando tenga usted la posibilidad de desarmar ese alternador para repararlo No vomita bien cambiar el retenedor mientras pueda Y los rodamientos se aprovechan y se revisan Si no están secos y no están deficientes los deja ahí y listo Vamos a ver cómo nos queda ese camellito